Ay no veo a pedirte explicación Oiga vaya usted con Dios Que el bendiga su camino Recién que vendrá la soledad Te daré la libertad Aunque no me la has pedido Se ve que no has tenido el valor Pa' tomar la decisión Y marcharte de mi lado Si tú no me quieres Ya hay razón para decirnos adiós Yo no sé por qué has cambiado Aquel amor de ayer Olvídalo Los besos que te di Olvídalo Que fuiste mi mujer Olvídalo Que pensar en mí te estorbará Huepa 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 Huele que ya yo volé Ay huepa huepa corazón Huele que ya no hay amor Huele que ya yo volé Huele que ya no hay amor Buena pero buena Y esto es un sentimiento Sabrosura, sabrosura, sabrosura Y esto es un sentimiento Hermosa, en la cara se te ve Que te está cayendo bien Lo que ahora estás escuchando Por eso fue que yo me apresuré Y antes de que venga usted Yo me estoy adelantando Aquel amor de ayer Olvídalo Los besos que te di Olvídalos Que fuiste mi mujer Olvídalo Que pensar en mi te estorbará Uepa, huepa, huepajé Vuela que ya yo volé Uepa, huepa, corazón Huepa, huepa, corazón Huelan que ya no hay amor Huelan que ya no hay amor